El cociente intelectual de los alumnos de un centro educativo se distribuye según una ley normal de media 110 y de visión típica 15. Se extrae una muestra de la historia simple de 25 alumnos. Y te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la media del cociente intelectual de los alumnos de esa muestra sea superior a 113? Entonces tenemos una normal de media 110 y de visión típica 15. Te piden, que es lo que es importante del problema, probabilidad de que la media sea tal. Entonces la distribución de las medias, no la distribución de los coeficientes de los alumnos, sino que la distribución de las medias que se hacen sobre muestras de tamaño 25 es, como hemos visto, tiene la misma media de visión típica, de visión típica partido raíz de n. Entonces esto sería 110 y luego 15 partido raíz de 25. Esto sería una normal, 110 partido 15 entre 5, 3. Esa es la distribución de las medias de las muestras. Y ahora te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que eso sea mayor que 113? De que la variable sea mayor o igual que 113. Entonces, se tipifica, sería una variable Z mayor o igual que 113 menos 3 partido 110. Y fíjate que queda la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1. Lo que hemos visto antes. Lo que te piden es, si el 1 está aquí, más o menos, te piden que Z sea mayor que 1, que es este trozo. Como lo que te dan en la tabla es del 1 para abajo, esto sería lo mismo que 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1. Y esto sí te lo dan en la tabla. El 1 era 0,8413. Y esto es 0,1587. Esa es la probabilidad de que un alumno tenga un coeficiente de inteligencia mayor que 113. No hay mucho, ¿vale? Si la media es 110, una distribución normal es como se distribuyen las cosas normalmente, la media va a ser 110, y conforme te vas alejando de la media hay menos gente. Imagínate que es la altura. Pues ahí, si la media es 1,60, hay mucha gente que mide 1,61, 1,79, pero si te vas a 2 metros hay muy poca gente. Y te va a 1,50 también. Esto va bajando. ¿No?